Muchísimas gracias, el gran pastor, el compromiso, la divisa con el de Cristo. Donde Cristo quiera, aquí en Magdalena. El Dios lo que va a ser madre, sea el rey. El Dios lo que va a ser una muchacha, finas y decentes, cuide su hermosura. Cuide su hermosura, alza, se moviliza. Cuide su cuerpo, cuide sus pensamientos. Suena en bonito, un cuerpo bonito, atractivo, no provocativo. Que su hermosura no sea instrumento para pecado, sino la estantilada y la tranquilidad y la alegría y con glacia. Qué bonito comprofeterse cuando uno está pobre y lo toma en serio. Lo que queremos es la voluntad de Dios. Una buena mamá, con tus 10, 15 hijos. Tan poquitos, padre, padre. Cuarenta y cinco nietos, setenta y siete nietos, y siete patatas. Gracias. Mi querida la ley, yo lo digo mucho. No puedo salir de casa. Ese, ese es el que te creía. Que confía en la primera providencia y lo que Dios le ha dado. No sé si quisiera irse viendo a la realidad más superior a la general de algunas de las comprensiones. O una verdad misionera. Lo que Dios diga, pero usted diga que sí. No me incongruzco esa alegría que este pueblo ha relacionado, es garantía de este compromiso. A lo que Dios nos va a dar, yo sé que todos, desde el grupo, se van a ir a la pasesía, a Italia. Entonces, ¿tú, y quién es el otro? No, Esteban. Esa es una oportunidad única. No los están llamando para ser los astronautes. Lo les han dicho. Y si tiene novia, no va a decir usted que no. Pero, si están abiertos a la vida. Esa es una oportunidad muy grande en su vida. Pero algunos de ustedes van a ir a las universidades ya. Allí no necesita Dios. Allí van a dar la bendición. Allí van a tomar que son gente de fe. Queremos que el Señor nos diga qué camino que deben seguir. Ya se va a dar ese camino, que les pongan en el otro ambiente. Recuerden, recuerden, la profecía, como se le ponen la fraca y la justicia de la justificación. Esa cruz le va a recordar su compromiso con Cristo. Pero más que acusa al Señor, le recuerda su compromiso de amar a la cruz de Cristo. Aceptar la vida con el Padre de Dios con mucho gusto. No tengan miedo, no tengan miedo de ser creedentes porque sigan el mensaje de Cristo. Hacerle el mensaje de Cristo con gusto. No tengan miedo. Que es el mensaje que Dios nos da. Cuenta con el Espíritu Santo que nos guía y la Virgen Santísima que nos protege. Y nosotros contamos con su integridad. De ustedes. Sigan siendo, en la iglesia, soldados firmes de compromiso. Y no tengan miedo de eso y se hacen un reforme por Cristo. Así sea. De Dios nuestro Padre. Demos gracias por los muchos favores que nos han concedido en la vida Especialmente por los favores que nos han concedido Por medio de sus papás y su familia Padre, Padre Mario, vamos bien Esa relación de mis filas Esa es Por la iglesia fundada sobre los doce apóstoles Que puede ejercer con libertad su visión evangelizadora en el mundo Roguemos al Señor Por todos los obispos del mundo Para que con sus sectores de los apóstoles Desarrollen su ministerio con caridad Roguemos al Señor Te rogamos al Señor Por cuanto su profesa de la fe católica Para que fieles a las enseñanzas de la iglesia Progresen por el camino de santidad Roguemos al Señor Te rogamos al Señor Por todos los que no conocen a Cristo Que no falten en la iglesia Misioneros dispuestos A anunciar la buena nueva Roguemos al Señor Te rogamos al Señor Por los adolescentes y los jóvenes Especialmente por los nuevos apóstoles de la cruz Para que en medio de las ocupaciones diarias No descoigas del amor de Dios Roguemos al Señor Te rogamos al Señor Ore por sus papás Por su familia Ampliada Por sus abuelos Tíos Parientes Pida por los que han probado ser amigos de su familia Y por todos los que ustedes van a encontrar en la vida Para que puedan comunicar Un sabor Un granito de sabor De Cristo en su vida Te pedimos al Señor Por el Cristo De la vida de nuestra madre Así sea Pueden sentarse Vamos a proceder ahorita A la entrega de las cruces ¿Dónde están las cruces? En nombre del Padre, del Cristo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor esté con ustedes Y con todo el Espíritu Por él A ti, Señor, en tu cuerpo Elevamos la traducción Hecha la raza en la sube gracias Tú eres el Dios que nos salva La palabra que se hace revelación La luz que nos ilumina Le damos gracias por este apoyo apostolado Que nos recuerda el amor incondicional de tu hijo Que nos salvó hasta la muerte Y se entregó por nosotros Hasta la muerte de Dios Aquí en el que se acabe ya Quisiera en la base de su corazón Transmasar el Espíritu Santo En el alabanza de mi gloria Acepta al Padre esta alabanza Junto con el súbdito, caminar Ideal De sentirse siempre en tu presencia Y experimentar tu salvación A través de este siglo de cruces Bendita cruces santas Recuerda nuestra verdad y pasión De la paz Que nos lleve en tu presencia Que nos lleve en tu presencia Con promesos y amor En el mega triste nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Ahorita recita toda la consagración Lo voy a llamar por su célula de inestabilidad Lo reciben y reciben su libro Y llevan cervejas Y llevan cervejas De la verdad Ana Isabel Juguets 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 Juguets